¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! ¡TurboFaston! Sean bienvenidos una vez más a TurboFaston. Yo soy Chad y esta vez tenemos este jueguillo llamado Shakedown Hawaii, en el cual tenemos toda esta ondita, ya saben, del clásico GTA, de moverte de arriba para abajo con la cámara desde arriba, que eso está muy bueno, está muy chido, ¿no? Eso me gusta, como que absorbiendo toda esa esencia de los primeros juegos, del London, del 1 y el 2, que estaban para el Play y toda la onda, que salían para el Game Boy y todas esas ondas. Además de que también me recuerda un poquito lo que viene siendo un jueguito que se llamaba Gangstar, Gangstar que era para los celulares allá por... ¡Woo! 1900 algo, por ahí, pero estaba muy viejo, que realmente como que tenía esa ondita muy buena, había, pues, pedido prestar... ¡Ay, cabrón! Manejo chingonsísimo. Había pedido prestar un poquito la fórmula. ¡Ay, cabrón! Pasó la policía. ¡Qué pinche miedo! ¿Qué tal si chocaba en ese momento? Pero bueno, este jueguito Shakedown como que tiene lo bueno, tiene lo suyo. Vamos a ver si... ¿Qué tal estás? ¿Qué tal está la historia? No sé qué somos. Al parecer éramos ese sujeto que estaba desparramado en un sofá, que no está muy lejos de la realidad, ¿va? ¡Chíngale en la otra calle! ¡Con permiso! ¡Chíngase! ¡No más! ¡Pense! ¡Aguas! 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 ¡Demones de la policía! ¡Tan rápido! ¡Tan rápido, chica! ¡Yo tengo que llegar allá! ¡Chíngase! ¡Ni siquiera tenía la oportunidad! ¡No! ¡Aléjense, por favor! ¡Aléjense! ¡Ve! ¡Te me ocurre bien pinche rápido! ¡La patrulla! ¡Ya me chingué, verdad! ¡Wee! ¡Guanta! 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 ¡Oh, shit! ¡Bájate! ¡Bájate, cabrón! ¡Bájate! ¡Ah, no se baja el huevón! Un reversazo, a ver, chingles, madre. ¡Wee! ¡Ya, wey! ¡Déjame ir! ¡Ah, no! ¡Ya valimos, madre! ¡Ya valimos, madre! ¡Muchachos, corran! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Ni armas tengo! ¡Tenía ni me dicen! ¡Ni qué demonios! ¡Oye, vámonos! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué demonios ocurrió, Ron? Precisamente, es lo que yo me pregunto. Bueno, señor, mientras usted no estaba, las tiendas online han matado nuestras tiendas convencionales. ¡Ah! Por ahí va el desmadre. Entonces, Crosser destruyó nuestro business de taxis. ¡Ah, a la baraja! Y entonces el streaming ha destruido por completo nuestras tiendas de video. ¡Aún había tiendas de video! ¡Qué loco! ¡Ya he escuchado suficiente! ¡Me encargaré de eso! ¡Así que dame un reporte completo! ¡Está bien! ¿Puedes, este... hacer que la gente vuelva a rentar videos? ¡Ah! Streaming es solamente... el streaming es solamente una moda pasajera, Ron. ¡Demonios! ¡Ay, güey! ¡Me metí al puro tiro, eh! Pues vamos a aguardar, chinguesa madre, de una vez, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Misión completa! ¡Huy de la policía! ¡Baja la baraja y esa quién es! ¡Necesito algo de efectivo rápido! ¿Puedes, pues, armarme algo? ¡Voy a intentarlo! ¡Ah, chinga! ¡Mi compañía! ¡Ah, él era de joven, mira! Pero nuestras firmas de libros ya no traerán mucha onda a esta... ya no ayudarán mucho a esta bancarrota. Entonces, dame algo más, como un biche... juego de... un game show, un show esos de... de juegos en la televisión. ¡Está bien! Voy a ver qué tranza te puedo poner. Ok. Entonces, consígete un estudio tú solo y haré algunas llamadas. Ok. Perfecto. Perfecto. Mira, dejaron mi carrito donde estaba. ¡Qué buena onda! ¡Con permiso! Que soy peligroso. Oye, ¿está madreado mi carro? ¿No, verdad? Creo que sí sé... ¡Ay, cabrón! Ya vi por dónde era. Disculpen. Es que eso de no ver el mapa... Ando bien cabrón en eso, muchachos. Ando bien cabrón. ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Soy peligroso al volante! Deberían de ponerme ahí un pinche... ¡Ay, está la polis! ¡Wut! ¡Wut! ¡Está sonando a polis! ¡Vámonos! ¡Aguado! Yo evito todo lo que tenga que ver con policía, muchachos. Que ya vieron hace rato. ¡Wey! Ni siquiera... A ver, voy a ir por acá. Voy a tomar un pinche atajo por un poquito. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenía que llegar ahí. ¡No! Todavía falta. Entonces, ¿por qué chingas hay una flechilla ahí? ¿Significa que me puedo meter, acaso? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Manejo como abuela, muchachos! Pero tengo mucho miedo. Los policías están muy agresivos. ¡Oh! ¡Lo lograste! ¿Estás listo para tu audición? ¡He estado esperando años por este momento! ¡Ajala, baraja! ¡Cámara de la muerte HD! ¡Uh! ¡Que vengan esos aplausos, muchachos! ¡Que vengan esos aplausos! A ver qué... ¡Ah! ¡Vale! ¿A romper cajas? ¿Esta es mi audición? ¡Vientos! Agarramos unos varitos. Seguramente lo necesitaremos en un futuro. ¡Eso! ¡Ah! ¡Chinga! ¡Qué pedo! ¡Vence a todos los contendientes! ¡Hijo de tu madre! ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Se vale, no se vale! ¡Ahí está! Vertebra. Ese güey viene. ¿Por qué ellos tienen cas... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Me acaban de dar una armilla! ¡Para, perro! ¡Street Fighter, muchachos! ¡A desmadrar todo esto! ¡Vale, vale, 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 vale! Estoy acabando las balas. ¡Oh! ¡Qué buena audición! No sé ustedes, pero yo hice una audición de miedo, ¿no? Ahí está. Bien. Lo hiciste muy bien, muchacho. Ya lo sé, lo sé. Ahora, ¿qué estábamos disparando detrás de nosotros? Ah, están rodando, están filmando una comedia. ¿Una comedia? Parece un comercial de TV. Ya saben, usamos esas colocaciones de producto para darle realismo. Realismo, esa es la razón, ¿eh? Ah, como sea, como sea. Date gusto, papá. Definitivamente te llamaremos pronto. O sea, ahí voy a ir como a hacer dinerito o algo así. Me gusta mucho, me gusta. A ver. ¿Ya viste los reportes ahora? No te preocupes, Ron. A eso voy. No te pinches, preocupes. Voy a mi casa. A ver, te veo. Me van a hacer... Aguas, aguas, que voy para allá. Ay, pendejo, era para el otro lado. Disculpen. Lo bueno es que ya es de noche y no hay mucho tráfico, ¿eh? Ay, cabrón. Es un estrello contra un DeLorean o no sé qué chingado será eso. Pero, ¡ay! Tengo miedo de chocar. La policía está muy agresiva. Esa es policía. Ay, espérate, espérate. Espérate, déjame. Ahí está. Qué bonito. Tengo mucho miedo porque ahorita no tengo muchas cosas. No tengo ni cómo defenderme. Ese carrito se veía bonito. Ya voy a mi casa. Voy a mi casa. Aguas, aguas. Voy manejando. Chinga, su madre. Mientras no me vea la policía, todo está bien. ¡He llegado! ¡Yipi! Ya llegué. Ya llegué. Esta es mi casita. Naturaleza contra naturaleza. Perfecto. Mira nada más. Mira nada más. Ya voy a ver los reportes. ¡Uy, cabrón! Esa tablet con qué pinche sistema operativo funciona. Con Windows 41. ¡Qué chingaos! ¿Qué demonios es esto? Comprar una mejora. ¿Qué rayos? ¿Eh? ¿Qué pasó con lo de comprar? Aquí me están rentando todo. ¿Qué rayos? ¿Dónde demonios está? Pues ya a rentar el bro. Chinga, su madre. Mientras tanto, en otro pinche lado, los zapatillos. Mira tienda de zapatitos. Lo siento, bro. Tu tarjeta dice que está declinada. ¡Ah! ¿Pero qué demonios? ¿A quién le va a hablar? ¿A qué chingas? ¿Qué necesitas? Estás desperdiciando todos mis minutos del día. Necesito dinero para nuevos zapatos, Paps. Hijo de tu madre es el jefe. ¡Oh! Necesitas hacer algo. Digo, necesitas dejar de pedirme dinero, Scooter. Tienes 32 años, maldita sea. Deja de llamarme así. Mi nombre es DJ Jokic. Y tengo un trabajo. ¡Demonios! No has hecho nada en 10 años, Scooter. Así que, lárgate y obtén un verdadero trabajo. Hijo de tu pinche man. Se encabronó, se encabronó. ¡Ah, espérate! Necesito esos zapatos ahora. Bueno, esos sneakers. ¡Ay, güey! Esa gente parece que tiene algo de cambiecillo por ahí. ¡Vete, pero los tengo que... ¡Oh! ¡Atacar civiles para coleccionar dinero! A ver. ¿De qué están platicando, eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Perfecto. ¡Ay, hijo de mucho madre! A ver aquí. ¡Ay, espérate, espérate! ¡No te vayas, cabrón! ¡Estoy madre de un árbol! ¡Espérate! ¡Ven aquí tú! ¡Eso! Ya trae dinerillo. ¿Cuánto trae en 100 varos? ¡En aquí tú también! Pues no sé, se me hace muy poco. ¡Ah, cabrón! ¡Me pisó! ¿Cómo en mierda me pisas tú, güey? ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven acá! ¡Tú me lo debes! ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Ya estamos? ¿A poco ya con eso me alcanzó para unos tenisillos pillos? A ver, pues vamos a ver. ¡200! ¡Ah! ¡Le sacamos 200 varos, muchachos! ¡Qué pedo! Entonces puedo comprar los que quiera bien. Entonces me late, me late. ¡Ay, cabrito! Me gustan unos verdes, muchachos. Mira, con unos verdes se ven chingonsísimos. ¿Qué hago con eso? ¡Eso! Mira, hasta selfies. Se sacó, hijo de su madre. ¿Quién carga un pinche palo de selfie? Vale, madre. Pero qué buena onda de su parte. ¡Ey, bro! ¿Qué le dijo ese güey? Si andas un poco bajo en efectivo, siempre puedes aplicar para una tarjeta de crédito de los zapatillos. ¿No? Aquí no revisamos el crédito y aquí todos están preaprobados. ¿Por qué no me dijiste eso antes, güey? Fui a asaltar a unas personas. Ni pedo. Pues ya está, ¿no? Ya que lindo, dijeron, ¿no? Por ahí. Vámonos. ¡Ay, cabrón! La pinche moto está más cabrón. ¡Ay, güey! Vamos a nos relax, vamos a nos relax. A ver si no nos matamos. Ya llegamos a casa, ya llegamos a casa. ¡Uy, la policía! Qué bueno que no me reconoció. Vértebra. Vértebra. Bueno, ahí está, ahí está. Ya la metí ahí. ¡Chinga, su madre! Ah, del checar el correo, ¿no? Hijo, tienes que ver estos reportes. Qué trano, qué tranza. Estas tiendas online están cada vez peor, como había imaginado. ¿Cómo que envío gratis? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Entregan el mismo día? ¿Qué rayos? Ah, pues sí. Ah, si no los detenemos, estas ondas, nuestras tiendas van a ser historia, demonios. ¿Te gusta la renta gratis? ¿Eh? Así que más te vale que me ayudes un poco. Vamos a agarrar un poco de herramienta. ¿No? Ah, su madre. Entonces, ¿dónde vamos o qué? ¿Vamos por caminando o cómo? Ah, no. Vámonos. Vámonos entonces en carrito. Permiso, permiso, que tengo que llegar a un lado. Vértebra, ya me metí por aquí. Ojalá haya salido. ¡Chinga, su madre! Vértebra. Ah, aquí está, aquí está. ¿Qué pedo? ¡Consum! Ah, oh, herramientas. Ya sé a qué te referías. Necesitamos algo de equipo. Ah, por favor, unos abrecartas. Por favor, gracias. Puedes comprar armas. ¡Uh! Ah, caray, sus abrecartas están bien pinches poderosos. Aguas, aguas, aguas. ¡Ah, casi me arrolla! Ay, qué pedo, su madre. Vámonos, vámonos. Que andas vendiendo cosas baratas. ¡Ah, chinga, su madre! Vámonos. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? De una vez así. Aguado. Aquí está, aquí está, cabrón. ¡Órale! ¡Órale, creo que es su madre! ¡Vámonos! Aquí ustedes no van a vender en mis terruños. Ahora por... ¡Ah! ¡Oh, ya! Es otro. Venga. Ahí viene, ahí viene. ¡Órale! ¡Oh, y este cabrón se armó más! ¡Ay, güey! Yo pensé que también iba a tener una armita y desmadre a todo el mundo. ¿Dónde está la otra? Ya te vi. Ya te vi. ¡Hola! ¡Uum! ¡Chacalaga! Eso es todo. ¡Ah! Vamos con el jefe otra vez. ¡Perfecto! ¡Déjenme vender en mi zona, perros! ¡Alejense, policía! ¡Alejense todos ustedes, chingados! ¡Este es mi business! ¡Este es mi business! Y lo voy a defender con el alma. ¡Ay, güey! Ahí viene este cabrón. ¡Ese no es policía! Nada más se encabronó. Ya nada más hay tienda de celulares. ¿En qué pinche año será? ¿Cómo que...? ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Ay, qué madre! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Métanse! ¡Métanse todos! ¡Tengo pa' todos! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, bien! ¡Ah, bien! ¡Dos horas después! Algunos, este... Vándalos rompieron esas pinches camionetas de entrega anoche, llevando a una... ¡A algo! En la pinche isla, ¿no? Porque estamos en Hawái, acuérdense, es una isla. La policía tiene que determinar el motivo potencial. En otras noticias, las tiendas departamentales reportan una... Escala muy alta en las ventas. ¡Uy! ¡Mira nada más! Buenas noticias para nosotros. ¡Oye, qué mapa está grande, eh! ¡Qué mapita! ¿Ya está? ¿Está? Generamos dinerito, muchachos. Generamos varo. Entonces, tenemos que destruir... Cada que veamos esas madres, ¿o qué? ¿O nos van a avisar? Pues, quién sabe, pero... A ver qué dice. Vámonos a casa. Sí nos van a estar haciendo ir a casa cada rato, ¿ah? Bueno. A ver qué pedo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, tengo un chingo de miedo al manejar! Pues, les dije, tengo un chingo de miedo al manejar. Quítense, ¿dónde está mi...? ¡Ah, me robaron mi moto! ¿Fuiste tú, cabrón? Pues, no sé, pero ya me lo llevé. Este es eléctrico, ¿no? ¿Algo así el carrito? Al menos se escucha diferente. ¡Ah, yo no te hice nada! Tú te pasaste, chingo. ¡Aguado! ¡Aguado! Se robaron mi moto, exijo justicia. ¡Ya llegué, jefazo! Ya llegué a la casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue a ti? Porque a mí me fue bastante chido. Mira nada más. ¿Qué voy a hacer ahí? ¡Vámonos! ¡Ah, ching! ¡Ah, mira! Prendiendo consola. Cargando. ¡Ah! Cargando comerciales. No sé por qué demonios, pero siento que así va a ser pronto. No, a lo mejor no con esos comerciales, porque está medio chafas. Pero ve, tuve que primero ver todos los comerciales antes de poder jugar. Y no hay batería. ¡Maldita sea! Jefazo, por favor, ¿tienes baterías, Pops? Mis controles están muertos de nuevo. Que no son recargables. Nos están dando la opción de comprar nuevas baterías. ¡Qué jaladas, ¿no? Entonces, si quieres baterías, consigue un empleo. ¡Ah, ya me voy a las maquinitas! ¿Todavía existen las maquinitas? ¿Esas madres? Bueno, bueno. Dice, la realidad es virtual, ¿eh? Eso es un gran dinero. Pues vamos a ver qué tranza por ahí. Mira, vamos a llevarlo hasta las maquinillas. ¡Apúrate, cabrón! ¡No tengo tu pinche tiempo! O a lo mejor sí, la verdad no sé. Pero yo ando muy tranquilo en esta ciudad. Oye, hay muchos detallitos. Mira, ahorita que me puse... Mira, ahí hay tiendas en las que puedo entrar. Bueno, ya la veremos más adelante en el juego. Les decía que se parecía a un jueguito que se llamaba Gangstar. En los juegos Java de celulares del año de no sé cuánto. 2006 o algo así. Donde realmente sí habían este... La verdad a mí me gustaba porque era una versión extendida de lo que pudo haber sido GTA en esas ondas. Bueno, ni siquiera el GTA de Game Boy estaba chido, muchachos. Ay, cabrones, aquí. O sea, sí estaba bueno, pero la neta ese de Gangstar sacaba algo bueno. Sacaba como que la casta. A ver, ya llegamos, chavo. Vamos a meternos ahí a ver qué tranza. Déjame tratar esto. Déjame ver de qué se trata esta onda. Ya nada más ve a esa pinche calavera y te clavas. Bueno. ¡Aja la baraja! ¿Y ahora? Ok, es para... ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! O sea, aquí es básicamente según estoy en un juego. ¡Uh! ¡Mira nada más! Destruye, destruye, destrucción masiva. ¿Y cuál es mi objetivo? ¿Matar a todos? ¡Ah, dinero! ¡Ay, cabrón! ¿Qué deja más dinero? ¿Los pichos? ¡Oh, shit! ¡Ah, espérate, espérate! Entonces me dieron, me dieron un poquito de vidita. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! ¡Puérate, espérate! ¡Están disparando todos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, cobre madre! ¡Vámonos! Disparando por todos los pinches lados. ¿Cuántos puntos llevo? ¿Cuántos puntos llevo? ¿Cuánto me falta? ¿Qué, chingas? ¡Veinte segundos rayos! ¡Quítense! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, shit! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítese, señor, chicas! ¡Que no ven que aquí estamos echando desmadre! ¡Ah! ¿Dónde soy tan bueno? ¡Para ver! ¡No, cuál! ¡Uy, güey, aquí un chingo de barro! ¡Chingo de barro! ¡Chingo de barro! ¡Chingo de barro! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Ahí, voy, 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 voy! ¡No lo logro ese! ¡Creo que lo logro ese! ¡Como demonios! ¡No! ¡Mira, medalla de oro en destrucción! ¡Por fin! ¡Eso me gustó! ¡Eso me gustó! ¡Mira, en los últimos puntos! ¡Fue cuando saqué todas las moneditas del mundo en esos cajoncitos! ¡Eso fue divertido! Pienso que eso de la realidad virtual, como que va a algún lado, ¿eh? ¿Cómo crees que pagué por este lugar? ¿En serio? Sí, bueno, realmente no tenemos, pues, clientes. ¿Quién los necesita? Tenemos inversores. ¿Estás bromeando? ¿Tú qué no has visto? Los comerciales están por todos lados. ¡No paran! ¿Quieres dinero? Ellos tienen dinero. Entonces, toma su dinero. Millones de dólares para que los agarres ahí y veas qué demonios hagas con ellos. Invierte en la realidad virtual y consigue tu paquete de inicio de realidad virtual ahora. Ah, entonces, siento que esto va a ser como... Ah, justo a eso iba, que vamos a tener business, business. Tenemos bastante barra. ¿Dónde está nuestro dinero? Ah, tres y... Ay, la madre, ¿seguro que nos alcanza? Pues ya lo compré, ¿no? Chinguense, madre. Entonces, este va a ser nuestro business. Seguramente después nos va a dejar un poquito de dinerío, dinerío, ¿no creen? Pues quién sabe, quién sabe, pero al menos, mire, ya tenemos un negocio. A mí le voy a decir a esta señora que ya tengo un negocio. ¿Has escuchado acerca de ese, otra vez de ese juego de concursos y de mi audición? No todavía, pero les voy a hablar a ver qué onda, a ver si tienen mis sugerencias correctas. Ok. Qué buena onda, ¿eh? Este güey anda en todo. Entonces, supongo, porque hace rato vimos que tenía un libro. Supongo que él es como el gurú de... Ay, güey, ahí está la polis. Como el gurú de los negocios aquí, ¿no? O al menos lo fue, ¿no? Qué chinga, pensé que... Ah, caray. Ay, yo dije, vamos a ir a cobrar una peluca. Qué chinga, porque ahí es de hairplugs. ¿Qué es esto? Ok, tenía que ir con ella. Entonces, ¿cómo crees que fue tu audición? Ah, lo hice perfecto, me amaron. Ok, esperemos que así sea. Mira, en todo caso, pues mejor vamos a hacer algo acerca de ese cabello. Vean... Ah, justamente. Vean que te peinen aquí al lado, maldita sea. Sí estoy medio calvito, ¿eh? Mira, mira nada más. Qué feo. Vamos con el que... El que está cortando el pelo, ¿no? Buenas. Quiero un nuevo cortecillo. 15 barras me va a costar. Ay, mira nada más. Ah, mira este pinche. Copetazo, chingada madre. Mira, qué loco. Oh, ya me voy a ver moderno aquí. Me van a poner incluso pelo. Qué buena onda. Oh, me dejo más pelón. Eso estaría chido. No, no, yo creo que me gustó el copetazo que está... Ah, este también está chido. Tienes que se va. Este está bueno. Este está bueno. Vamos a ver el color de cabello. Quiero ser rubio, muchachos. Rubio. Rubio natural. Pelirrojo. Rubio. Rubio. Venga, mira nada más, muchachos. Parezco Vanilla Ice. Si alguien lo conoce, sabrá la referencia. Venga. Ok, después venimos. No te preocupes por más productos. Uh, ya regresamos. Ya regresamos. Ah, sigo calvo. A ver, bien. Arreglaste tu cabello. Al menos en el Sprite. Ah, ok. Bueno, en el muñequito es el que manejamos. O sea, siempre me voy a ver pelón en todas estas escenas. Qué mala onda. Qué mala onda. Podemos tener más estilos. Bien, entonces cumplimos otra misión. Andamos al full. Vamos a hacer una misión más para dejar este primer capítulo de esta serie, muchachos. Para ver qué onda. A ver qué sobra de nuestra compañía. Bueno, nuestras cuentas de banco prácticamente están vacías. Solo nos quedan cerca de 70 mil baros en efectivo. Y se irán más bien después del siguiente pago. De todas maneras, tenemos algunas cositas que podemos vender. Tú sabes, ¿no? Acá business y negocios más bien y edificios. Mira, podemos empezar por vender este departamento vacío que tenemos ahí. Bueno, más bien un edificio de departamentos vacíos. Y con ese efectivo vamos a hacer que flote la compañía un poquito más. ¿Vender? No, estás pero si bien imbécil. No voy a vender nada de mis propiedades o de mis negocios. Ok, entonces cuando se vayan esos 70 mil, pues no tendremos muchas opciones, señor. Ya veré qué demonios hago. Para el final de esto voy a ser el dueño de esta isla entera, Ron. ¿Escuchaste, Ron? Eso nada más era por sí. Para intimidar, muchachos. Ya saben, tenemos que ser un hombre de negocios. Dispara. Estos tips de... Se ve cagadísimo. Es que me distrae un chingo. Mejor voy a casa antes de perderlo. Buenas, vámonos. Vamos a hacer una misióncilla más. Ya voy a manejar así valiendo, madre chingues, man. Ahí está la policía. ¡Eh, policía! Mira nada más. Casi que provoco un accidente ahí. Aguado, aguado. Es que para arriba es un pedo. Y esto desde el GTA también era así. ¿Me dan dinero acaso o me quitan cuando choco? A ver, vamos a ver la prueba. Lleguen menos que no con la policía. Ahí está. ¡Oh, me dan dinero! A ver, otra vez. A ver, otra vez. Sí me dan dinero. ¿Por qué? ¡Ah, pendejo! No con la policía. No. ¡No, no, no! ¡Huye, huye! Venga, soy prófugo de la ley. Aguado, aguado. Aquí ya lo perdimos. Mira una vuelta. ¡Ay, hijo de tu puta! No lo voy a llevar a mi casa. Bájate, bájate. ¡Huye! ¡Oh, shit! ¡Oh! Aquí, aquí. Nos dejamos. Aguas, aguas, aguas. Vámonos al demonio. Pero, ¿para dónde voy ahora, Dios? ¡De mi vida! Yo estoy destruyendo todo. ¡Chinque a su madre! ¡Vámonos! 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 Aquí está mi casa, pero no puedo. ¡Oh, shit! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! ¡Oye! 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 ¡Me atoré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ten, chicos de su madre! ¡Mientos! ¡Ay! 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 ¡Esas madrecitas son como las de GTA, muchachos! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Sentí un chingo de miedo yo retando a la policía ahí, pero, ah! ¡Ven! Me tuve que tomar unos cuantos martinis para que se me baje el susto, cabrón. ¡Ven! ¡Esta noche, los consumidores, cuidado! ¿No? ¿Qué? Con estar investigando algo de... ¡Ah! ¡Préstamos de autos! ¡Oh! ¡Ok! Entonces, dejan a los clientes en deuda. ¡Ah! O sea que les prestan el carro y después... ...los quitan o que algo así. Necesitamos subsidiarios así. Hay que sacar nuestra tablet a ver qué tranza. Podemos comprar una de estas. Ok. Ok. Vamos a comprar esta. ¡No, mami! ¡Pero si nada más nos queda eso, güey! ¿No dijo el señor este? Bueno, pues vamos a comprarla, chingas. ¡Oh, mami! ¡Ey! La vida es un riesgo, carnal. Ya. Ahorita nos van a cagar, vas a ver. Nos van a decir... ¡¿Qué chingas hiciste?! Adquisiciones como estas donde nos van a poner de vuelta en el mapa hasta arriba de todo, ¿eh? No hay tiempo. ¡Shit! Oye, qué loco. Escapé de la policía, muchachos. ¡No! Mira, ya me iba a estrellar bien asqueroso. Pero aquí... Si en GTA son jodedores, son bastante cabrones. Aquí son el triple. Apenas les rozas o les miras feo y ya de repente están metiendo cinco balazos ahí. A ver, ¿qué pacho? ¿Qué pacho? Ya llegué. ¿Qué pasó, mi amigo? Eres mi nuevo empleado. ¡Key! ¡Hey, jefe! Este, un gusto conocerlo. ¿Cómo va el negocio hoy? Bien, bien, bien. Solo he escuchado algunos de los repos que tenemos que traer de nuevo esta madre. Vamos a ver qué onda. Son esos weys que van a recolectar cosas otra vez, ¿no? A ver, encuentra un... ¡Alca madre! ¿Y dónde encuentro eso? ¿Y cómo chingas? ¿Tengo que ir en carro acaso? A ver, vamos a ver. No, este no es uno de nuestros carros, jefe. Entonces, ¿qué chingas? No sé qué voy a hacer. Encuentra un carro para, pues, llevártelo otra vez. Es que no sé cómo chingas. ¿Dónde? ¡Eh, eh, eh! ¡Se prendió! ¡Ven aquí, papi! ¡Uh! ¡Uh! Ese wey, mira, nos está pinches persiguiendo. ¡Aguado, aguado! ¡Chingues, oh madre! Cuidado, muchacho. Cuidado ya con eso. ¿Mientos? Perfecto. Ahí está. Mira nada más. Buenas, jefe. Buenas. Estuvo chida esa. Voy a llevarlo ahí al sistema. Y entonces ya después lo podemos revender esta noche. Perfecto. Mira nada más. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Perfecto. Lo logramos, muchachos, creo. Vamos a comprar otra, pero ya no tenemos dinero, maldita sea. Ah, me están mostrando todas las franquicias que están en venta. Oh, o sea, que esas me sirven para recolectar carros, venderlos y ya me generan varo cada vez. Oh, mira, mira. Ya estamos viendo qué tranza. Un chingo de negocios, eh. Ya lo logramos. Ay, con el chingón. Tranquilo, cabrón. No se metan con el jefe, chingao. No le he puesto nombre. Vamos a ponerle el jefe. ¿O sí tiene nombre? Sí, pa' el demonio. Luego se lo vemos. Pero mientras llegamos hasta aquí, en este video, muchachos, ya veremos qué tranza. A ver, pero vamos a ver primero el mapita. Uh-huh. A ver. Vamos a meterle más. Ok. Ok, perfecto. Mira. Vemos qué onda. Hay un chingo de business. No, todavía no, muchachos. Ah, están en verde, se pueden comprar. No, güey. No tengo ni un pinche varo. Pero ahí está. ¿Otra vez? Ya me iba. Señor. Acaba de gastar. Le dije que me iba a cagar. Acaba de gastar nuestro último varo. Tenía que gastar dinero para hacer dinero, Ron. ¡Ron! ¡Demonios! Ah, bueno. Nuestras cuentas están vacías. Y entonces, va a valer madre. Feders Button viene para acá. ¿Quién chingas es Feders Button? Maldito Feders Button. Se vaya el demonio. Ya, ya me encabroné. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Pues, bueno. Ahora sí, muchachos. Aquí dejamos este capítulo de esto que es este... ¿Show? ¿Qué era? ¿Showdown? ¿Showdown? ¿Hawaii? Ese mero, muchachos. Así que vamos a dejarlo aquí. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y denle un gran like a este video. Si algo lo más mínimo les gustó, continuaremos esta serie en unos días. Y mañana nos vemos con otro videíto. Yo soy Chad. Nos veremos. Cuídense mucho. Gracias por ver... Bye.